¡Hola Pokéfans! ¡Les saluda Smash 2! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Perla Nuzlocke! Y bien chicos, bueno, nos quedamos en el episodio anterior en esta ruta, en la ruta 224, si mal no estoy, que no recuerdo mucho las rutas, como se llaman, de esta... Bueno, las rutas mejor dicho, ya. Y bueno, vamos a seguir rápidamente, recordemos que esta ruta es un poco larga, así que quiero pasármela rápidamente, vamos a poner el mayor turbo posible a las batallas, y si mal no estoy, no fui a curar, mierda, no fui a curar, no fui a curar. A ver, Adrián aquí se muere, así que vamos a sacar a... a... vamos a sacar a este Golduck, vamos a ver. Y vamos a hacerle, a ver, ¿con qué iba? Vamos a hacerle finta... ¿En serio persecución? What the fuck, esas predicts que me hacen. Ok, Golduck, a ver, vamos a hacerle... vamos a hacerle un... focus a Golduck porque es el más peligroso, como saben, ¿no? Ok, crítico, gracias, muy bien. A Psíquico y muere, muere, genial, muy bien. A ver, un Quagsire, un Quagsire y un Wingull. Vamos a hacerle viento y... a ver, a Rayo Hielo a Wingull y... a ver, Wing, este... Esta madre de Quagsire tiene mucha defensa física, así que con la especial debemos meternos, ¿no? Ok, terremoto, no nos hace mucho daño, el cual no es muy eficaz, y vamos a hacerle un Pinta por acá. Ahí vamos, ahí. Genial, Rayo Hielo y muere. Critical Hit, genial. Nivel 52, 117 de velocidad y 109 de ataque especial. No está muy bueno, no está del todo mal, pero bueno, tampoco no está muy, muy bien, que digamos. Así que, bueno, vamos a hacerle Rayo Hielo y... pinta a este Pelibear. Ok, muere, genial, muy bien. Era un daño neutral, pero bueno. Muy bien, vamos rápidamente a ver, este por acá, vamos a ver, hay un objetito, vamos a ver qué tal es. O... me parece que era una MO, una MT, mejor dicho. Así que, bueno, ah, mierda, no tengo PPs con este... este... Adrián. Así que, nada, pues, a ver, se subió la defensa especial o física. Ah, chirrido, nos baja la defensa a nosotros, pero bueno. Ahí estás, fuera. Muy bien, ah, genial. Vámonos por acá. Ah, ya se acabó el repelente, ¿o qué? Ok, no hay cómo irse por acá, no hay cómo irse por acá, entonces debe ser por acá. Ah, a ver, a ver, en serio, a ver, vamos a ver, vamos a ver, tengo ganas de ver qué es eso. Ah, 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 mierda. ¿En serio? ¿Hay que irse por toda esta parte? Y más que por acá no es. Ah, qué diablos. ¡Qué diablos! Bueno, perdí mucho tiempo yendo a buscar esta madre. Por acá, por acá es. Ah, no, no, no es. Entonces, ¿por dónde entro? ¿Por dónde, concha, entro? Ah, obvio, por acá, por acá, por acá, por acá. Qué tonto, es por acá, es por acá. Ah, mierda. Ah, vamos ahí, vamos ahí. A ver, déjenme cambiar, porque esta madre no tiene nada de, de PPS. Vamos a mover a este Mati. Mati Gamer. Creo que era el, 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 el usuario de, de Weevil. Oh, un Mantai. Me hubiera gustado tener un Mantai. Pero bueno, no hubo como. No salió, mejor dicho. Genial, nivel 49. Quiere aprender algo que es canto helado. Oh, genial. Esto me gusta más que viento y hielo, aunque se baja la velocidad. Pero bueno, somos muy veloces para bajar velocidades. Así que, bueno, vamos a irnos rápidamente por acá. Y es nada más y nada menos que, no, que MT18 danza lluvia. Ahora, bueno, nos puede servir para algo, para hacer una estrategia con eso, ¿no? Así que, nada, pues vamos, vamos, vamos a ponernos un repelente para evitar todas estas madres de Pokémons. A ver, a ver, a ver, a ver. Por favor, por favor, díganme que tengo, díganme que tengo. No tengo repelentes. ¿Por qué no voy a comprar? ¿Por qué? ¿Por qué? Mierda. Bueno, vámonos, vámonos. Vamos a pasar rápido. Oh, fuck. Así que bien, bueno, vámonos a... Oh, mierda, repelentes. Bueno, lo que voy a hacer creo que es algo un poco... Creo que va a ser lo mejor. Voy a ir a comprar repelentes porque me voy a demorar un mundo aquí. Así que vuelvo y de paso curaré a mis Pokés. Así que vuelvo. Ok, chicos, bueno, estoy de vuelta acá. He ido a curar a mis Pokés y también he ido a comprar estas super repelentes. Ya que, bueno, tenía mucha plata y... Obviamente tengo mucha plata porque no he comprado nada. Solo Pokeballs y nada de vidas, ni recuperar vida y ni eso. Así que tenía mucha plata y compré muchas, muchas... Muchos repelentes o máximos repelentes que nos va a venir muy bien, muy bien, bastante genial. Y también compré un par de Lujo Balls que aquí ya las podemos conseguir. Así que Lujo Balls me gustan. Así que compré un par, unas 15 creo que fueron. Así que genial. Bueno, vamos a luchar con esta madre. Ya comienzan con sus guarradas, como dicen. Un golpe crítico, genial. Gastrodon. Vamos a hacerle canto helado a ver cómo lo recibe. Agua lodosa. Agua lodosa. Vamos a sacar a este Edmater. A ver, agua lodosa. Creo que si mal no estoy agua lodosa te puede bajar la precisión. Pero bueno, no fue ese el caso. Así que bueno, un Machak. Nada, pajarosado para tu cuerpo. Y bueno, estaba pensando otro ataque para Edmater. Para este Starraptor. Y bueno, creo que lo voy a poner por respiro o algo así. Ah, mierda. ¿Por qué? ¿Por qué? Creo que lo voy a poner por respiro. O no sé si es que encuentre otro ataque que lo pueda aprender. Creo que aprende alas de acero. ¿Qué más? Este ataque que... Sacrificio. Creo que todavía no es de esta generación. Así que solo lo aprende en sexta generación. Quería ver si lo aprendía, pero no lo aprende. Además, es un suicidio. Y eso como que no sirviera aquí, ¿no? Ya que tenemos que preservar lo máximo la vida de nuestros Pokés. Así que esto no estaba pensando en lo que quería. Ok, ok, ok. ¿Un Final Gambit con Starraptor? Hago un Final Gambit ya con un Pokémon que tenga, no sé, unos peces razonables. Y no lo mate y me muera. O sea, eso sería algo ilógico. Bueno, ok, ok, ok. Como saben, este Final Gambit funciona mediante los peces que tengas. O sea, un Pokémon, si tiene los máximos peces, o sea, como unos 300 peces máximos. No peces. ¿Qué digo peces? HP, o sea, vida. Claro, estoy en lo correcto. Así que, bueno, o sea, si tu Pokémon, el Pokémon que va a ser Final Gambit tiene 350. Y el Pokémon, el rival también tiene 350. Ahí sí lo mata, pero si tiene 351 no lo mata, lo va a dejar a uno de vida. Es como, es un poco genial para trolear un poco. Así que, no sé. A ver, ¿qué hago aquí? Que estoy explicando cosas sin sentido. Pero bueno, vamos a utilizar a este Reverse, Hidropulso, a velocidad extrema. Ok, Critical Hit, muy bien. Vamos ahí. A ver, vamos ahí rápido. ¡Oh, no! ¡Vamos, por favor! ¡Vamos, por favor! ¡Oh, no! Se quedó a unos 5 peces. Ok, a ver, vamos a seguir. Un peli, pero este sí que me mata. Vamos a cambiar a este Alex. Ok, como pueden ver, sigue ahí este... Sigue ahí esta madre del Geodude. Tengo que sacarlo ya porque... ¡Ah, mierda! Esto es lo que odio, esta madre. Y Rust, tiene respiro también. Desgracia, desgracia. Ok, y mate al 50. Genial. Ya eres un cincuentón. Ya eres un cincuentón, mate. Ok, ya se me ha acabado el repelente. Yo ni cuenta, yo ni cuenta. Vamos a sacar a Adria. Vamos a ver. ¡Respiro! ¿En serio respiro? ¡Confúndete! ¡Vamos! ¡Confúndete! ¡Vamos! Ahí está, genial. Vamos ahí. Muy bien, muy bien. Y estamos ya próximos a llegar. Y creo que ya esta es la última. Este es el último, me parece. Y está súper genial. Habían muchos objetos por atrás, pero ya los dejé. No quería, no, como que no. No, no, no quiero cogerlos porque tengo que buscarlos. ¡Oh, shit! A ver. Vamos a hacerle psíquico. Hizo danza lluvia. Y como saben, con danza lluvia los ataques de tipo agua se ven ultra mega hidrobomba. ¡Potenciados! ¿En serio no me hizo nada? ¡What the fuck! No me hizo nada. Ok, hidrobomba. Y además fue un crítico. ¡Wow! Bueno, le saco casi como nueve niveles y eso creo que influye bastante, ¿no? Ok, como les dije, ya estamos a punto de llegar. Estamos en la liga Pokémon casi. Estamos en... ¿En serio cascada? ¿En serio cascada? No me jodan. ¡No me jodan! Tendré que utilizarle cascada en esta madre. Claro, para hacer olvidar. Sí, sí, igual vamos a enseñarle cascada. Igual lo puedo hacer olvidar en la casa de los olvida movimientos ya que no te cuesta nada en esta generación. Así que bueno, vamos a enseñarle cascada. ¿Dónde está cascada? Claro, ¿por qué dije nadie tengo cascada? Si recién me dieron cascada. Oh, es más, es más, estás muy, muy, muy tonto. Ok, vamos a ver qué nos dice esta chica. Ok, no nos dice nada. Y este de acá tampoco. Bueno, vamos a curar. Y vamos a dejar a este... A este... Sack. O... Claro, sí, vamos a dejarlo porque... Ya está muerto. O sea, está muerto. Está muy, muy muerto. Vamos a mover. Y vamos a sacar otro Pokémon que nos pueda servir. Estos Pokémon, como saben, están vivos, vivos, vivos. Acá está este pal que vamos a moverlo por acasito. Ok. Y vamos a... A ver, por acá a... Vamos a sacarlo, obviamente. Vamos a sacarlo a este sect que ya está muertito. Vamos a ponerlo por acá. En la caja de los muertos. Ok. Ahí estamos. Genial. Ah, no. Quería sacar un Pokémon. Eh... No sé cuál saque. Ah, ¿cuál podría sacar? A ver. Mmm... Este Onix creo que me va a servir para Golpe Roca. Pero no sé si lo aprende Golpe Roca. Trepa Roca sí creo que lo aprende, pero... Ah... Ah... Golfe. Podría servirnos, ¿no? Esta madre también puede aprender full golpes. Así que vamos a sacarle a este Vivarell. Ah... Pero también quiero entrenar a alguien. Alguien, alguien. Quiero entrenar. ¿A cuál puede ser? A ver. A Golbat ya no porque... Tengo un Pokémon tipo Volador. A Chato también, obvio. Tengo a Staraptor. A Clefairy. Un Pokémon tipo normal. Mmm... Podría ir bien. Tengo también a Tentacruel. Pero ya tengo a Goldog. Tengo a Onix. Que no tengo a nadie. Y tengo a Medichan. Mmm... Lo sacaría a Medichan. Pero tiene una naturaleza media floja. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Naturaleza seria. No sé qué mismo le... Le hace. Pero bueno. Como pueden ver. El ataque está por casi por 50. Y con energía pura. Como que le duplique el ataque. Así que es una muy buena habilidad para Medichan. Y... No tiene muy buenas... Muy buenas estadísticas. Que digamos. La velocidad también está floja. Y no sé los ataques. Tiene a Mago. Paz Mental. Palmeo. Y patada saltarte. Es un ataque que me gusta. Que está muy, muy bien. Ehhh... Pero no. Vamos a por el momento a sacar a Vivarill. Vamos a... Luego... Luego veré a cuál mismo lo saco. Así que Vivarill... Te elijo a ti. Ok. Siempre un Pokémon esclavo de M.O.S. Debe sufrir las consecuencias de nuestros actos. De nuestras... De nuestras torpezas. Siempre debe ser sacrificado. Ok. A ver. Vamos a enseñarle primeramente las M.O.S. Vamos a ver. ¿Qué nomás necesitamos? A ver. Trepa roca si necesitamos. Vamos a enseñárselo a este man. A este man de Alex. A gruñido mismamente. ¿Qué más? Golpe roca también. Creo que sí lo aprende. Ahí está. Apto, apto. Muy apto. Creo que este Vivarill fue hecho para ser utilizado como esclavo de M.O.S. mismo, ¿no? ¿Y qué más? Fuerza, fuerza también. A ver. Ahí está. Justo. Aprende todo. Aprende todo. Está mal. Aunque fuerza ya no porque ya creo que tenía. A... A... No sé. Bueno. Luego lo veo. Luego lo miro. A... ¿Quiere sufrir? No. Vamos. Sí. Y fuera. Ok. Vamos a irnos rápido porque me estoy demorando mucho solo aquí. Y bueno. Vamos a entrar hasta la calle Victoria. Ok. Aquí me salen full Pokémon. Sin embargo estoy de tipo... A ver. De tipo roca, tierra, lucha también. Así que... ¿A cuál puedo? Ah... ¿Puedo levelear a este Reversy? Vamos a levelear a Reversy. Ahí está. Genial. Eh... Voy a poner este... Ah... Repartir experiencia a alguien porque... Alguien aquí no va a sufrir mucho de nivel. Vamos a ponerle a este... Vamos a ponerle a Adrián porque Adrián nos sirve casi mucho. Así que nada pues. Ok. Un Medicham. Genial. Ah... Oh mierda. Acá tengo problemas con luchas también porque soy de tipo acero, ¿no? Ah... Vamos a ver. Así que nada. Pajaro osado. Y estás fuera. Muy bien. Ah... Aquí más. Creo que nos va a servir esta Raptor ya que tenemos pajaro osado. Y Close Combat para los tipo acero y roca. Vamos a moverlo. Vamos a moverlo. Ahí está. Vamos. Vamos a ponernos un repelente. Vamos ahí. Vamos ahí. Vamos ahí. Ahí está. Ahí estamos. Genial. Vámonos por acá. Ah... Creo que si mal no estoy... Está justamente a la derecha la... Esta madre de la... De la garra afilada. Que nos va a servir para... Para evolucionar a esta madre del... Del Weavile. Así que... Bueno. Ya tengo muchas ansias de encontrar ese objeto. Me gusta mucho Weavile. Así que es uno de mis Pokémon favoritos. Así que... Genial, ¿no? Ok. Ah... Gengarin. Ok. Un... Alakazam. Alakazam no soporta un ir y vuelta. No soporta. No soporta. Ahí está. Muy bien. Staraptor se está haciendo un hat por casi. Ok. Vamos ahí a... A ver. Acá hay un objeto. Es... MT-41 Tor... Tormento Torbellino. No leí bien. Pero bueno. Vámonos por acá. A ver. Por acá me como. Hace mucho tiempo que ya no he venido por la calle Victoria. Hace mucho, mucho tiempo. Y bueno. Ya no recuerdo muy bien. Pero bueno. Bueno. No es muy difícil tampoco. Vámonos por acá. A ver. A ver. Lucha tú. Luchas. Genial. Vamos a ver. Vamos a ver. Pa, 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 pa. Es un ornitólogo. Genial. Vamos a hacerle pájaro rosado. Nuestro mayor ataque. Ok. Oh. Nos bajó bastante, bastante vida. Ok. Staraptor también. Vamos a sacar a este Alex. Tenemos rayo hielo. Genial. Nos intimida. Pero bueno. No va a ser nada. Contra nosotros. Porque somos completamente especiales. Ok. Nos dan mucha plata. Y eso me gusta. Genial. Cura total. Bueno. Vámonos por acá. Por acá. Y por Acoyam. Ok. Espero. No creo que lo pase. O sea. Sinceramente. No creo que lo pase esta. O sea. No el juego. O sea. Esta parte. Esta parte de la calle Victoria. No creo que lo pase en este episodio. Así que nada. Pues vamos a ponernos otra vez. Otro super repelente. Ok. Vámonos por acá. Por ahí ya bajamos. ¿No? Vamos a irnos por esta parte. Por esta parte. Y. A ver. Acá posiblemente. Ok. 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 Algo. 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 Fue. Fue jodidamente. Mal. Aquí tengo la posibilidad de capturar otro Pokémon. Pero el primer Pokémon que me salió fue un Medichan. Y Medichan ya lo capturamos. Y me olvidé. Pero. Igual. Ya lo derroté porque Medichan ya lo capturamos. Así que bueno. Tenemos oportunidad de capturar otro Pokémon. Sí. Sí. Y yo que casi me olvido. Ok. Voy a. Bueno. Estoy peligrando con este. Con este Staraptor. A ver. Blitzy. Blitzy tiene muchos PS. Tiene muchos PS. Y muy buena defensa especial. Pero física. No tiene. Como pueden ver de un ataque. Ok. No tiene ni ataque físico. Y doble filo. What the fuck. Ok. Ah. No tiene nada de defensa especial. Tiene muchos PS eso. Sí. Pero defensa física no. Dije defensa especial. ¿No? Bueno. Tiene mucha defensa especial. Y nada de física. Eso quise decir. ¿No? Ok. Ah. Fuerza. Sí. Tengo con alguien. Sí. No. No tengo con nadie. Bueno. Vamos a enseñarle fuerza a este esclavo. A nuestro esclavo Vivarell. Ahí está. Alex. Perdón por llamarte esclavo. Y bueno. Vamos a ver. A desenrollar y pistola de agua. Aunque es de tipo agua. ¿No? Ya este Vivarell es también normal agua. Pero bueno. Ok. Vámonos por acá. A ver. Por aquí tenemos que ponernos la bici. What the fuck. A ver. Vamos a poner esto por acá. Y si mal no estoy. Me acuerdo que cuando grabé la primera vez. Me demoré un mundo en atravesar esto. A ver. A ver. A ver. A ver. Tranquilízate Smash. A ver. Fuck. A ver. A ver. A ver. Vamos ahí. Ah no. Ah fuck. A ver. Vamos ahí. Ah no. No me jodas. Ah. O sea. No debo. No debo chocar. O sea. Debo hacer el. Vamos ahí. Genial. Debo hacer el. Debo pasar. De una. De una sola vez. No debo tocar varias veces el. El botoncito de. De darse la vuelta. Ok. A ver. Vamos a ponernos otra vez. A ver. Ahí estamos. Genial. Máximo poción. Y bueno. A ver. Este creo que no. Oh. Casi casi me paso. Genial. Genial. Vamos ahí. Es un ether máximo. Para eso tanto. Para eso tanto peligro. A ver. Ah. Vamos ahí. Genial. Ah. Vamos a ir por acá. Ok. Aquí si mal no estoy. Había un entrenador. Que tenía todos los iniciales. De esta región. Ah. Así que espero que no me de problemas. Tenían. Fernep. A Empolion. Y a este. Torterra. Y bueno. Vamos a ver. Vamos a ver que tal. Ok. Ya es casi 20 minutos. Y. Creo que lo voy a ir dejando ya. A ver. A ver. Este me mata. No. No. No quiero arriesgarme. Vamos a sacar a este Alex. Vamos ahí. La. Llamarada. What the fuck. Y me quema de más. Gracias Dios. Ok. Es más rápido que mí. El desgraciado del Rapidash. Ok. A ver. Quemaduras. Haz lo tuyo. Ok. Se gastó la valla. Oh. Debí sacarle. Debí sacarle la valla sidra. Ya. Ah. Se me gastó una valla sidra. Ok. Cinta. No es muy eficaz. Hacele canto helado. Toma ese canto helado para ti. Cinta nada. Y canto helado para tu body. Ok. Bueno. Eh. Creo que lo voy a dejar por aquí. Oh. Rapidash. Mierda. No pensé que todavía había más Pokés. Vamos a dejarlo por aquí. Wow. Rampardos. Play it rapidash. Oh. Fuck. Es muy lento este Pokémon. Pero tiene una barbaridad de ataque físico. Espero que lo mate. Si no. Voy a morir con Alex. Vamos. Vamos. Sí. Genial. Lo bueno de los tipos roca. No tienen nada de defensa especial. Así que. Bueno. Genial. Muy bien. Nada pues. Como les dije. Espero que les haya gustado. Lo voy a dejar aquí. Espero que les haya gustado. Que comenten. Que den like. Que compartan si así lo quieren. Y nada más chicos. Yo me despido. Hasta luego. Chao.